Hola mi amor, hola, ¿dónde estamos? Vamos de la doctora, ¿dónde están esos niños? Estamos en espera de la pediatra, aquí están estos jovencitos, se portan muy bien, vamos al control de los ocho meses, ¿a quién la están vigilando? Mami, alza mi amor, alza, alza, mira, ve, mira, ve, 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 Marcelo, Alessandro y Nadelia Mondragón